El Día Internacional de la Mujer, Trabajadora o Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo. En Taxco, hay mujeres las cuales día con día trabajan y luchan por obtener una vida mejor. En entrevista con una mujer, agente de tránsito, dijo. ¿Qué tiempo tienes ya trabajando o sirviendo como agente público de tránsito? Sí, aproximadamente 13 años. Y dime, ¿cómo has visto el trabajo? ¿Cómo te tratan los muchachos? Sabemos que la mayoría que están allí en tu empresa son hombres. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te sientes tú al estar rodeado de tantos hombres? Pues bueno, son unos compañeros agradables. Hay un buen ambiente de convivencia y pues se siente uno protegida. Siempre hay una protección por parte del compañerismo de los hombres. Yo me siento protegida con ellos. Me llevo bien con todos y pues me siento bien trabajando con ellos. En este caso, por ser mujer, ¿hay a lo mejor algún tipo de trato especial por parte de tu director o de los mismos compañeros? Sí, sí hay un poco más de consideración y sí nos tratan especialmente, como que nos tienen en una cajita y como que sí es un trato especial para las mujeres, más que nada. Pero en cuestión de trabajo sí trabajamos lo mismo y son las mismas indicaciones y se sigue igual. ¿Tienes hijos o vives con familiares o con tus papás? Vivo con mis papás. Con mis papás y un sobrino que está ahí desde pequeño. ¿Y ellos qué te dicen? O sea, por saber o por el hecho de saber de que perteneces, de que sirves a la ciudadanía en este caso. Porque sabemos que pues lo normal o la mayoría del personal en tránsito son hombres. ¿Qué es lo que te dice tu familia? ¿Cómo ves tú que te muestren su apoyo? Pues hasta ahorita he tenido apoyo totalmente de mi familia y pues cuando salgo a trabajar mi mamá nada más pues me dice que Dios me bendiga y que me cuide mucho, que me dé a respetar. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a todas las mujeres de la ciudad de Taxco? Hay un mensaje pues que Dios las bendiga mucho, que se cuiden mucho y que muchas vibras buenas para su vida y para sus familias. Con imágenes de Héctor García para Taxco al Día, Judith Baldovinos.